Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hermanito. Gracias por conectarte, como siempre. Te pregunto, ¿cómo se preparan para esta tormenta ya convertida en una cara? Bueno, desde ayer en campaña, porque hay varios elementos que complican el escenario. Lo primero es que, afortunadamente, la tormenta ayer se desvió un poco, muy, muy poco, al oeste, lo que lo ha alejado, no solamente de la Bahía de Tampa, sino de la zona más afectada, del sur de la Florida, que recuerden lo que ocurrió el año pasado, más de 100 personas murieron, etc., ¿no? A partir del huracán Ian. Pero bueno, estamos preparándonos. Se espera que para más o menos la mitad de la mañana, de mañana, es decir, de este miércoles, es cuando pegue fuertemente el huracán, principalmente al tocar tierra, que va a ser entre, un poquito más abajo de Tallahassee, y Crystal River, que es hacia el norte de la Bahía de Tampa. Pero bueno, estamos, todas las autoridades están muy atentas, ya han decretado estado de emergencia en todos los condados de la Bahía de Tampa, ya han ordenado evacuaciones obligatorias, porque una de las cosas que la gente, Sergio, y sobre todo los que tenemos poco tiempo viviendo en Estados Unidos, no entendemos, es que la peligrosidad de los huracanes no es exclusivamente proporcional a la categoría. Es decir, la gente piensa que, bueno, si el cono del huracán me va a afectar o me va a impactar directamente, y es categoría 4, es inminente el daño que va a ocasionar. Sí, por supuesto, la categoría es importante, pero no solamente eso es lo que ocurre. Por ejemplo, hoy y mañana hay un fenómeno, sobre todo mañana, y es la superluna. La superluna se da, no sé cuántas semanas o cuántos meses, pero esta superluna hace que las mareas suban. Entonces, si tú tienes un huracán en el Golfo de México, que es lo que está ocurriendo ahora, una vez que pasó Cuba y México, llega al Golfo de México, un huracán que tiene 80 millas por hora de velocidad de rotación y una traslación que subió de 8 millas a 14 millas por hora, eso va a traer mucha más agua hacia tierra firme. El problema del agua y de la superluna es que la superluna te sube la marea también y tienes la marea alta y aparte de la marea alta tienes un huracán. Entonces, el temor que tienen las autorías en este momento no es tanto cómo te va a pegar el cono del huracán, sino mientras se va fortaleciendo de categoría 1, que fue decretado esta mañana, hasta categoría 3, que inevitablemente va a llegar a ser categoría 3, ¿cuánta agua va a traer hacia la costa oeste de los Estados Unidos y cuál es la consecuencia? Porque otra cosa, y con esto termino la idea inicial para darte el pase, otra cosa importante es que las personas asumen que las muertes y el riesgo que se corre, se corre cuando el huracán pasa y resulta que no es así. De hecho, estadísticamente se estima que más o menos la mitad de las personas que fallecen, fallecen durante el huracán, pero la otra mitad fallecen luego del huracán, porque hay inundaciones, hay árboles caídos, hay líneas de alta tensión que han caído y que están en el agua y que cuando se fue la luz no pasa nada, pero cuando vuelve la luz es que viene el golpe eléctrico. Entonces hay muchas precauciones que se deben tomar y siempre lo decimos, antes, durante y después incluso de que haya pasado el huracán. Donde tú estás, que es la Bahía de Tampa, la de MIR, ¿qué previsiones hay o qué predicciones hay por respecto a lo que pudieras causar, Hidalia, allí en la Bahía de Tampa, que es donde concentra una gran parte de la población? Sí, de hecho, si vamos solamente a la ciudad de Tampa, estamos hablando de la tercera ciudad más grande de la Florida, incluso más grande que Orlando en términos de cantidad de habitantes. Y basta con ampliarlo al cono de la Bahía de Tampa, que cubre seis, siete condados y pues ahí te das cuenta de la magnitud. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Las autoridades calculan que desde el sur de la Bahía de Tampa, estamos hablando de Manatí, de Sarasota, los condados al sur de la bahía, va a caer agua de entre 1 a 3 pulgadas, pero eso va a llegar hasta 12 pulgadas al norte de la bahía. Cuando hablamos de 12 pulgadas, más o menos algo así, estamos hablando de considerable cantidad de agua que va a inundar los lagos, los va a desbordar, los ríos también. Y otra vez, si tenemos la marea alta, el problema es, y les voy a explicar esto, esto lo aprendí con Ian, desgraciadamente lo aprendí con Ian. Ustedes tienen un cono del huracán. El huracán normalmente, los vientos van de izquierda a derecha. Es la trayectoria que lleva un huracán. Ese cono del huracán, cuando pasa por el sur de donde tú te encuentras, él va a quitar el agua que está, por ejemplo, en mi caso, que vivo en la costa, va a quitar el agua, la parte de arriba del huracán va a quitar el agua que tienes arriba y la va a botar abajo. Y eso fue lo que ocurrió con Ian. Por eso es que la destrucción fue tan masiva, porque chupó todo el agua de la bahía y lo botó abajo en Naples, en Cape Coral, muy abajo. Entonces, las consecuencias fueron catastróficas. Fueron millas hacia adentro donde se inundó el coelario. Me acuerdo, Formalias, que fue destruida. Formalias, totalmente destruido. De hecho, hoy en día, y lo hablábamos con nuestro meteorólogo, nos decía que aún tú hoy vas manejando hacia las playas de Formalias y tú consigues botes, embarcaciones a tres millas hacia adentro del mar y quedaron muy botadas, porque además cada quien se tiene que encargar de quitarlo. Entonces, en este caso, ahora el huracán, el ojo del huracán, se pone encima de la bahía, no abajo, sino encima. Como acabo de explicar, si se supone que el agua de arriba va a caer abajo, entonces, en nuestro caso, en la bahía de Tampa, y por eso que se están tomando las previsiones, aunque el cono no nos toca a nosotros, en nuestro caso, las potenciales inundaciones son grandes, y son grandes porque el agua que se chupa en este sistema, te lo bota en la parte de abajo. Ayer, por ejemplo... Porque el huracán no va a pasar por Tampa como tal, sino que es, en todo caso, el coletazo, digámoslo así. Sí, se estima que va a pasar entre 80 y 100 millas de distancia de Pinelas, Pinelas, para los que no saben cuál es el condado Pinelas, seguramente si les digo Clearwater, Sun Peak Beach, todo esto ya ahora sí van a saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, a esta zona tan bella, tan turística para la bahía de Tampa, insisto, Clearwater, Sun Peak, bueno, de entre 80 y 100 millas va a pasar el cono del huracán, pero eso no es nada, hablando de la magnitud y del diámetro que tiene el huracán. Y otra cosa importante, y esto tú y yo lo hemos hablado todo este tiempo que hemos estado juntos, otra cosa importante es la velocidad en la que se desplaza, que se traslada el huracán. Ayer estaba a 8 millas por hora, estaba prácticamente estacionario, por eso no se había convertido en huracán. Pero una vez que pasan los cuerpos fijos, que es Cuba y México, porque pasó entre Cancún y el suroeste de Cuba, una vez que pasa comienza a agarrar algo de velocidad, pero no mucho, son 14 millas por hora, por lo tanto, el peligro que hay de otros daños, como por ejemplo, los tornados, es inminente. Hay muchas personas que tampoco saben que en Florida hay tornados, y aquí hay tornados a cada rato, y mucho más cuando hay incluso una tormenta, eso basta, como para que bajen varios tornados y destruyan un radio pequeño, pero la destrucción sea bastante grande. Hola, Vladimir, y en la zona como tal de la ciudad de Tampa, ¿han ordenado evacuaciones? Sí, el condado de Hisboro, que es donde cubre prácticamente toda la ciudad de Tampa, ha ordenado evacuaciones en las zonas A, de inundación tipo A, y hacia otras áreas, ya hacia el norte de Tampa, que pertenecen a condados como Pasco, Hernando, Highlands, ahí se han ordenado evacuaciones zonas A, B y C, y lo que siempre dicen las autoridades, y esto quiero que ustedes, todos los que están conectados, que viven en Florida o que tienen familiares en Florida, escuchen bien lo que les voy a pedir. Las autoridades dicen esto, no solamente por inundación, aquellas personas que vivan en casas manufacturadas, en casas móviles o en RVs, que son vehículos recreacionales, deben evacuar, deben irse de sus propiedades, porque el riesgo de los vientos es que se levanten los techos o que se levanten estas edificaciones que no están, digamos, no son casas formales, establecidas, con concreto, pues es muy alto, y además, otra cosa importante, el huracán va a pasar, va a cruzar lo que se espera, que entre por Talajasi, un poco más abajo de Talajasi, pero cuando él cruce hacia el océano Atlántico, porque va a cruzar, también va a afectar la costa este, a la altura de Daytona, Deltona, etc. Entonces, cuidado con los que están del otro lado, Coco Beach, también les va a llegar en forma de tormenta tropical, pero también los va a impactar, y recordemos que el año pasado también los impactó muy fuertemente. Guau, guau, bueno, fíjense mucho, en el caso, bueno, de quienes viven allí, ¿no? No sé si en la zona donde tú estás, ¿ordenaron la evacuación o no? Todavía no, creemos que sí va a ocurrir, yo estoy en una zona, aquí en Estados Unidos, las categorías de inundación son de 1 a 10, donde 10 es lo peor, yo vivo en mi casa en zona 9, entonces tú vas a pie, a tres minutos tienes la bahía, sin ningún problema, entonces, sí, y insisto, por el tema de las superlunas seguramente nos van a obligar. Ahora, hay una vacuación obligatoria. Pero ¿cuándo debería, en todo caso, comenzar la evacuación? Discúlpame, Blaine. Ya comenzó, para las zonas, las peores zonas de los condados, ya que dan hacia el mar como tal, ya comenzó obligatoria. Para otras zonas que dan hacia la bahía, como en donde me encuentro, seguramente comenzará hoy, porque se espera que mañana es cuando pegue el impacto convencional. ¿Y hacia dónde se pueden ir? O sea, hay alguna... Zonas más altas. Hay varias opciones, ¿no? Lo primero es que las escuelas están habilitadas para convertirse en albergues. Y ahí te dan todo, totalmente gratuito, y te dan comida, te dan albergue, te dan cama. Eso sí, la persona que entra al albergue no sale hasta cuando las autoridades autorizan la salida. Eso es importante, porque hay personas que se molestan, y dicen, no, ya yo me quiero ir a mi casa porque pasó el huracán. Pero con la orden de las autoridades, usted se queda hasta que las autoridades garantizan que está bien. Pero eso pasa, ¿no? Otro elemento, si usted tiene familiares, o si se quiere quedar en un hotel, o en algún otro lugar, en zonas no inundables, incluso aquí en la bahía de Tampa puede hacerlo. Y hay otras personas que se van a Orlando, o se van al sur, pero ustedes saben cómo son los fenómenos de la naturaleza. Y lo hemos visto con huracanes en anteriores oportunidades. Se van, y de pronto descubres que el huracán se desvíe y termina pegándole directamente. Termina pegando donde tú estás, exactamente, sí. Sí, o sea, que es un tono, ¿no? Dios los guarde, los proteja de esta situación. Bueno, lo importante es que se puede prever, ¿no? Y ojalá de verdad escuchen, la gente escuche lo que ordenan las autoridades para evitar cualquier mal mayor. Sí, y es un tema importante, Sergio. Perdóname que te atame. No, sí, sí. Algo importante. Una de las cosas que siempre dicen las autoridades y que nos dicen en el canal también. La idea no es crear pánico. Si uno se planifica bien este tipo de fenómenos, no tienen por qué dañarnos. Pero, por ejemplo, si usted vive con su abuelo, con su abuelita, con su papá, con su mamá, con algún familiar que tiene una condición médica, cáncer, cardiopatía, lo que sea. Y usted le dice, mire, usted está en una zona de inundación y usted tiene que evacuar. Y usted dice, pero es que aquí nunca se ha inundado esto y tengo 20 años viviendo acá. Y yo voy a tomar la decisión de quedarme aquí. Porque esto es lo que ocurre en muchísimos casos y yo he retratado no sé cuántas veces esto. Se quedan en su casa, pasa el huracán y resulta que su zona no se inunda. Pero, a tres cuadras más arriba, se desbordó una de las zonas de la bahía y tapan totalmente el acceso. Y su familiar, desgraciadamente, tiene un paro cardíaco. Usted, cuando ya ve el 911, el 911 le va a decir, lo siento mucho, usted tenía que haber evacuado y nosotros no tenemos capacidad para llevar a nuestro personal de manera segura. Y su familiar va a morir. Entonces, muchas veces las personas asumen que cuando se ordena la evacuación es por un tema de qué tan fuerte te va a pegar un huracán. No. Es porque hay situaciones, sobre todo pasa con ancianos y Florida está llena de personas retiradas que deciden no irse y resulta que les tienen una condición médica, les pasa justamente cuando ocurrió el huracán y ya no hay manera de poderlo rescatar. Vayan a las estadísticas. Muchos de estos casos de las muertes tienen que ver con muertes naturales a causa de no haber podido ser atendidos a tiempo. Así que tomemos las previsiones. No nos cuesta nada una incomodidad de uno o dos días y tener la seguridad de que nuestros familiares están bien, más allá de sentirnos cómodos y resulta que después se nos va el agua, se nos va la luz, no tenemos quien nos rescate y bueno, para usted de contarlo. Así es, así es. Aquí preguntan por Talajasi, ya habla, y me he comentado un poco. Hay que estar muy atentos. Talajasi se habla, de hecho, en solo minutos, en menos de una hora, el gobernador de Santi va a estar hablando de Talajasi. El impacto que va hacia esa zona entre Crystal River y Talajasi habla de hasta 12 pulgadas de lluvia. Eso es una cosa increíble, la cantidad de agua que va a caer y el impacto es directo. En el caso de ellos, es peligrosísimo también porque el huracán entra a categoría 3 hasta que golpea contra la costa, no de Panhandle, donde se creía, porque bajó un poco, pero cuando pegue en esta área de Talajasi y Crystal River. Así que aquellos que están en estos lugares, definitivamente evacuarse y le están pidiendo que desaloje en la zona seguramente A, B y C para ellos y estar muy atentos a lo que dicen las autoridades. Aquí, hoy en día, todos los condados tienen la información en inglés y en español. Así que esa no es excusa de que yo no sea inglés y que no tengo ni idea. Usted váyase que iba a conseguir la información 100% seguro en inglés y en español. Les recomiendo que me preguntan mucho por localidades específicas. Sara Sota, Brandon, me preguntan también por Panamá City. Yo no sé si va a tocar estas zonas, pero igualmente informense con los medios locales. Así es. Los mejores medios locales. Este es el momento. Aquí sí es el momento de ver la televisión local. Local. Sí, sí. Es la televisión local que siempre te da esa información. Bueno, de eso. Claro, porque nosotros estamos dedicados y yo trabajo para canal local. Estamos dedicados solamente a un radio de acción. De hecho, ya he conversado con una amiga que me hablaba de una actividad en Orlando y le decía, ese no es mi mercado. Me queda hora y media. Pero nosotros solamente estamos dedicados a la Bahía de Tampa y eso que tú estás diciendo es cierto. Tan es así que te preguntaron sobre Sara Sota y Brandon. ¿Por qué te preguntaron? Y por lo menos esos son mercados míos. Es decir, yo conozco lo que está ocurriendo en el caso de Sara Sota. Hay menos peligro porque está más al sur de la bahía. Aún así, el cono del huracán va a pasar otra vez entre 100, más o menos unas 100 millas de distancia. Van a sentir mucha agua. La marejada, el efecto de la marejada ciclónica pudiera ocurrir. Así que aquellos que están en las playas de Sara Sota, Ana María Island, Siesta Key, Liro Key, van a tener que procurar irse un poco más adentro. No hay mayor riesgo hasta el momento, pero sí se ha ordenado en esa zona costera, están ordenando que las personas se vayan. Te preguntan por Brandon, no sé dónde queda Brandon y Daytona, ¿sabes? Sí, bueno, son extremos distintos. Daytona está en la costa este y Brandon está en la costa oeste que está hacia, digamos, un poco hacia el, a ver, este sureste de la bahía. No hay mayor riesgo, el peor riesgo que puede haber es que queda en la propia bahía. Recordemos que tenemos el Golfo y tenemos la Bahía de Tampa. En el caso del Golfo, el riesgo es mucho mayor porque el huracán está en el Golfo, no en la bahía, y los que estamos en la bahía, el problema es que como sube la, otra vez, como ha subido la marea, se va, se puede, puede haber algún tipo de inundaciones en algunas áreas. Si, por ejemplo, usted vive en algún canal, ese tipo de lugares, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la bahía de Tampa, porque esos canales pudieran verse desbordados, ojalá y no ocurra. Hasta el momento, lo que hay que hacer es tomar las previsiones, es un huracán que está, en este momento, a 80 millas por hora, o sea, que es lo suficientemente fuerte como para empujar agua. Ahora, del otro lado de Daytona, definitivamente, no va a llegar, siendo categoría, siendo huracán, va a llegar siendo tormenta tropical, y lo bueno de esto es que como está yendo de izquierda a derecha, es decir, de oeste a este, el impacto de la marejada no va a ser como los que ha recibido otras veces Daytona, cuando le entra el mar de frente, no, aquí va a ser de tierra a mar, y luego se pierde, este fenómeno se termina perdiendo en el océano atlántico. Bueno, una última consulta con respecto a esto, no es meteorólogo, pero conoce bastante del tema. Jacksonville, ¿te preguntan? Creo que no, ¿no? Jacksonville va a sentir, va a sentir, pero Jacksonville está hacia el noreste de Florida. Los que van a sentir, claro, a ver, tenemos Tallahassee, tenemos Jacksonville, entra por allí y obviamente Jacksonville se ha impactado, pero otra vez, ahí lo que van a ver es mucha lluvia y es lo que vamos a estar sintiendo prácticamente toda la Florida. Igual que Orlando también va a sentir mucha lluvia. Va a sentir mucha lluvia. Ahora, ahora Orlando tienes una, creo que es un aviso, no sé si ya bajó a tormenta tropical, pero en el caso de Orlando el riesgo es considerablemente menor, tanto así que aquí prácticamente todas las escuelas, mejor dicho, todas las escuelas cancelaron, suspendieron clases desde el día de hoy y mañana y ya desde el condado POC hacia Orlando tienen clase hoy. Cuando digo condado POC están cerca como Lakeland y Lakeland está en la bahía de Tampa pero está entre Tampa y Orlando y Lakeland tienen clases el día de hoy. Mañana por seguridad, creo que entiendo que van a anunciar que suspenderán las clases. bueno, aquí está, bueno, de todas formas métanse en el mapa y vean un poco dónde está porque tengo entendido que el huracán viene algo así, ¿no? Viene como así. Claro, recordemos que lo que estamos viendo en la imagen de Sergio está volteada porque Instagram lo voltea. cuando tú lo señalas usted tiene que mentalmente darle la vuelta al mapa y viene de izquierda a derecha pero así es. Así es, así es. Así que bueno, nada, mucho cuidado, mucha precaución y acaten, como ya decíamos, las medidas, las órdenes que dan las autoridades en cada localidad lo que es importante es que cada localidad tenga quien pues juzgue información de su sitio. Y si usted llega, si llega, perdóname que te ataje, pero si usted llega a estar en su hogar en cualquier zona de la Florida y su hogar comienza a ver inundaciones, otra recomendación determinante. Todavía, si todavía no está comprometida la parte eléctrica de su hogar, váyase a los breakers y apague todo, tumbe todos los breakers para tener la seguridad de que su casa no tenga ningún tipo de daño. Probablemente ya no tenga luz para el momento, pero es importante tomar las previsiones necesarias. Si ves que hay un riesgo inminente, siempre cortar la luz, subir los artefactos eléctricos que se puedan dañar, aunque insisto, no creo que eso va a necesariamente tenga por qué ocurrir en este momento, pero hay siempre que tomar las precauciones. Así es, así es, Vladimir. Bueno, amigas, amigos, es importante tomar en cuenta todos estos comentarios que ha hecho Vladimir. Mira, Vladimir, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de comentar contigo una encuesta. Yo me sonrío porque es que yo ayer publiqué un trabajo que hizo el colega Jorge Agobian, que te pasé para que lo vieras, de una encuesta que fue realizada por por AP, a Social Press. Él fue la encargada de hacer esta encuesta junto con un grupo, ya te voy a decir exactamente cuál, para no equivocarme, el Centro NORC, el Centro NORC, donde habla y digo, que yo comenté, o mejor dicho, publiqué el trabajo de Jorge, de La Voz de América, donde pues él explica lo que dice la encuesta y bueno, por supuesto, por allí me cayeron encima diciéndome que yo estaba a favor de la izquierda, yo no, yo no estaba a favor de la izquierda, me llama mucho la atención eso, porque además habla en contra de Biden. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que Biden es muy viejo, está muy viejo para seguir como presidente del país y que Trump tiene muchos problemas, entre ellos problemas vinculados con la corrupción, sin embargo, Vladimir, Trump podrá tener muchos problemas, pero bueno, pero sigue siendo el firme candidato para el partido republicano. Y gana de calle, hasta el momento gana de calle, pero esa encuesta no es descabellada, vamos a quitarnos un momentico la pasión, ¿ok? La pasión política de Biden. Por eso te la quería traer, porque hay que quitarse la pasión, la gente piensa que es que uno está a favor o en contra. No, 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 vamos a bajar la pasión y vamos a tratar de verlo fríamente como sé que Vladimir lo va a marcar. Y comenzamos con Biden, si les parece, si te parece. ¿Qué dice esta encuesta? Esta encuesta dice que 8 de cada 10 personas en los Estados Unidos piensan que Biden está muy viejo, así de sencillo, que Biden no puede gobernar, que Biden no está en condiciones ni físicas ni mentales para gobernar. 8 de cada 10, 80% de los encuestados. No hay a nadie que le haya andado más duro que a Biden. Exacto. Uno se pone a pensar y uno pudiera decir, oye, hasta lógica tiene, hasta lógica tiene, se ha visto los grandes, digamos, las dificultades que tiene él para hablar, para incluso ver hacia los lados, para saber a dónde dirigirse, para responder las preguntas que le hace la prensa, para mencionar nombres de personas que conoce y que tiene enfrente. Entonces, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que un individuo que ya tiene 80 años, que se respeta lo que ha hecho hasta este momento de su vida, pretenda lanzarse y para el momento en que termine su segundo periodo tenga 86 años? Y por supuesto, alguno me dirá, bueno, pero es que mi papá y mi abuelo 86 están completamente lúcidos, pero es que 8 de cada 10 estadounidenses dicen que Biden no lo está. Entonces, lo que se opina en general es que él no debería ni siquiera ser el candidato demócrata. Así de sencillo. Ahora, nos vamos con Trump. ¿Qué dicen? Y vamos otra vez a la lógica. Trump tiene 91 cargos penales en su contra en cuatro jugados, tres federales y uno estatal. Tiene lógica que el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado sea cuestionado por la mayoría de los estadounidenses como ¿será que debería o no? Tiene toda la lógica. Entonces, más allá de las pasiones y de si apoyamos o no apoyamos a uno o a otro, esta encuesta no nos tiene por qué sorprender. Ahora, lo que sí nos llama la atención es ¿qué ocurriría en un escenario en el que Biden y Trump no estén? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer porque tenemos figuras interesantísimas, sobre todo del lado republicano pero no del lado demócrata. No hemos visto realmente del lado demócrata grandes liderazgos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso republicano está pasando algo fascinante. Vemos a un ronde santi que sigue bajando en sus encuestas. Tú y yo hablamos la semana pasada de esto. Estaba a 14.1 puntos porcentuales. Ya va por 13, Sergio. Sigue bajando. No hay manera. Ni metiendo dinero, ni haciendo nada. Y este otro candidato. Así es. Y Vivek está subiendo como la espuma. 38 años, hijo de inmigrantes, una lumbrera de Harvard, un multimillonario, de hecho un billonario, y un gran defensor, por cierto, de Donald Trump. Entonces tenemos a un Vivek subiendo como la espuma y con una carrera que apenas comienza políticamente hablando con 38 años. El tipo tiene 40 años más para acercarle a la política, si quisiera. Sería un perfecto o candidato o por lo menos que llegara, como tú comentabas, se van a pasar a la vicepresidencia. Así es. Entonces, pero, insisto, la gran interrogante es qué ocurriría si Biden y Trump no están. Si Biden y Trump no están, va a haber una batalla capal en el lado republicano y no temo en asegurar que va a ser muy difícil para DeSantis mantenerse a la cabecera. Ahora, te consulto, Vladimir. Ok, del lado republicano es factible que Trump se lance, ya todo eso está listo, pero, bueno, a pesar de todos estos cargos que tiene el exmandatario, quizás puedan hacerle algún tipo de ruido y de pronto puede que no se lance. Bueno, pero hay otras opciones como tú bien dices. pero en el caso de los demócratas ahí no hay opción. O sea, hay opciones pero digamos que no se visualiza alguien que pueda representar al partido demócrata. Lo bueno es que con dinero tú posicionas un candidato rápidamente y lo malo es que como tienen a Biden digamos postulándose como candidato no tienen opción de poder sacar a una persona seria y perdónenme aquellos que apoyan a Robert Kennedy Jr. pero Kennedy Jr. no tiene números no tiene respaldo no tiene madera y desgraciadamente yo ni siquiera lo veo como una opción real para ocupar la presidencia de los Estados Unidos pero Sergio yo creo que el partido demócrata tiene su plan A ni siquiera el B para mí el A no es Biden para mí no es Biden pero ese plan A lo tienen guardado para el momento en que tengan que lanzarlo si no lo tienen sería un suicidio y yo no creo que el partido demócrata sea tan tonto como para jugarse esa opción además teniendo en riesgo el ser el llevar a un fracaso como el de no ganar una reelección en este caso es preferible que Biden no se lance que se lance alguien que sea el sucesor de Biden y que esa figura se saque a la luz cuando se tenga que sacar yo creo que esa es toda la jugada que tiene el partido demócrata si no no tiene sentido porque no hay prácticamente candidato demócrata serio en este momento algunos están hablando ¿Quién puede ser en todo caso esa persona? No lo sé algunos están hablando del gobernador de California otros por supuesto especulan con nombres como Michelle Obama que no creo que sea la figura como Oprah que ha dicho que tampoco lo quiere ser pero insisto con dinero y con estrategia pueden sacar adelante un candidato en corto tiempo porque lo que importa es tener un candidato unitario por el lado de los demócratas y sencillamente ponerlo a competir con el que quede con el republicano si Trump se queda Trump gana de calle pero recuerden lo que les he dicho es una locura pero es así trabaja la política las encuestas recientes indican que si Trump y Biden compiten testa testa probablemente Biden le gane a Trump está en un empate técnico pero probablemente Biden le gane a Trump y yo sé que hay muchas personas que van a decir ¿qué locura estás diciendo? no lo estoy diciendo yo lo dicen las mismas encuestas que rechazan a Biden como candidato el 80% no lo quiere como candidato y también a Trump lo rechazan por todo esto que está ocurriendo desde el punto de vista jurídico así que es un enredo total y esto nos va a llevar a un clima de incertidumbre en los próximos meses hasta que se defina qué es lo que va a ocurrir lo peor es que prácticamente vamos a estar así hasta noviembre del 2024 que es cuando se lleva a cabo las elecciones el primer martes de noviembre del 2024 porque el problema legal de Trump no se acaba este año y Biden pues sencillamente a menos que él diga yo no me voy a lanzar va a seguir donde está y la incertidumbre va a mantenerse en ambos partidos y para el país que al fin y al cabo el que sufre es el país quien queda expectante va a ver cómo se va a resolver el problema de la migración que es un desastre total lo que está ocurriendo con la migración basta ver la cantidad de muertos que se están quedando en Centroamérica en el Darién entre otras y no solamente hablar del tema humanitario del Darién sino lo que está ocurriendo en las fronteras con Estados Unidos el tema de la economía el tema de la posición de Estados Unidos con respecto al mercado económico internacional el BRICS cómo se está jugando para destronar al dólar como la principal moneda de cambio legal en el mundo están pasando muchas cosas muy serias y que ameritan tener las mejores de las mentes en un lugar tan delicado como la oficina Oval bueno Vladimir te agradezco mucho como siempre permitirnos conversar contigo tengas un feliz día cuídense mucho pues como ya decíamos antes ahora que se acerca este huracán Italia a la zona bueno seguimos en contacto cualquier cosa por supuesto la orden que Dios me lo bendiga feliz día para todos cuídense mucho gracias gracias